El gobierno colombiano empieza a ceder y propone cambios a la reforma tributaria. El presidente Iván Duque ordenó al Ministerio de Hacienda construir junto con el Congreso un nuevo texto del polémico proyecto de ley con el que busca recaudar cerca de 6.302 millones de dólares para aliviar un déficit fiscal. La reforma no será retirada, pero se le harán cambios en los puntos más álgidos que han desatado protestas ciudadanas, como el cobro del IVA a los servicios públicos, impuestos sobre el valor agregado que es del 19%. Que no van a haber aumentos en el IVA, en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumento del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina. No se ampliará la base grabable. El mandatario colombiano agregó que las personas que actualmente no pagan el impuesto de renta no lo harán. Según Duque, el proyecto busca, ante todo, estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia que tiene Colombia. Sin embargo, a pesar de una fuerte tercera ola de COVID-19, miles de colombianas salieron a las calles desde el miércoles para exigir el retiro del proyecto. Consideran que afectará el bolsillo de muchas personas con más impuestos a la clase baja y media, ya duramente afectada por los estragos económicos de la pandemia. En este clima de rechazo se suma el descontento por los efectos sociales que ha tenido la crisis sanitaria por COVID-19, que se ha cobrado la vida de más de 73 mil personas y que ha aumentado los niveles de pobreza, que según los más recientes reportes subió al 42,5 por ciento en 2020.